Hola, hola, pues estamos aquí Desde un otro video más Perdón, estaba yo aquí cambiando las cosas Como verán, tiene un rato que no hacemos videos Entonces estamos un poco oxidados Entonces espero que se hagan el video bien Esta es nuestra segunda carrera En la primera quedamos en noveno lugar, octavo por allí Hicimos 67 puntos para mejorar Tenemos que quedar en sexto o en quinto Lo cual no sé si lo podamos hacer Entonces estamos súper lentos La verdad es que no hemos practicado mucho Entonces, pues no sé cómo nos vaya a ir Pero, bueno, yo creo que va a estar bien aquí Wow, ¿qué pasó aquí? De entrada, todo el mundo desapareció Porque éramos 16 y ahora Somos 10 no más No me importa lo que nos vaya a ir No me importa lo que nos vaya a ir bueno cinco posiciones no me puedo quejar no me puedo quejar aquí estoy apretando el DRS estoy bien como lo estoy haciendo no me puedo quejar no me puedo quejar oh oh plebe todo lo que gane ya lo perdí vaya plebe que soy mire que esperanza que me queda es que todo se sostenga en el... ... creo que alguien se ve un letrero allí no? ... 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 Espero que no haya sido un tipo bueno tuyo que ver, pero no fue a propósito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un like, subscribe. Y pues nos vemos en alguna otra carrera, ya sea de la Copa de Naciones o la Copa de Manufacturadores o alguna cosa rara que estemos haciendo aquí en GT7. O en algunas otras cosas porque traemos ahí, estamos haciendo Fórmula 1 y estamos haciendo otras cosas en PC. Entonces, subscribe y la campanita porque va a haber ahí cosas interesantes. Lo del hacking GT7 que tenemos pendiente por aquí. Entonces, lo vamos a hacer pronto. Nomás tengamos un poquito de tiempo. Gracias y nos vemos. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.